¿Qué pasa chavales? Aquí el KK22 comentando un nuevo juego, bueno, un nuevo FIFA Street, un nuevo juego en el canal Y nada, vamos a echar un partidito rápido Vamos a ver, Fulbopo 5, amo del campo, Fulbopo Sala, rey de la pista Vamos a echar un partido de Fulbopo 5 Sí, venga Vamos Gable Venga tío Vale Un Barcelona Real Madrid, sí, vale Este juego es del año 2002, creo, recordad Del año 2002, no, perdona, del año 2012, vale Vamos a echar un partidito, a ver qué tarsera Con Messi Creo que va Messi, Vardar Joder, venga ya, quítasela a este tío Vale Bueno, Xavi Dani Arba Y el otro Que nada, tío Vale, Iniesta Vamos, nos toca Venga, vamos Venga tío, si me sale algo guay Venga tío, méteme, ahora Vale Vale El juego está muy guapo Pero un poco complicado De ser las maniobras Los regates Oh, cañito Vale, vale Venga Mira, mira, mira Xavi Cañito Vamos, vamos Me encanta, me encanta el juego Me encanta este juego Venga, Iniesta Tú sabes el Eh, vaya farta, tío Vale Bueno, el juego trata de colar goles Uy Uy, 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 uy Casi lo cuelo Venga, venga Y da colar goles Por cierto Dura Tres minutos Que aparte Y Yo estoy jugando El Tour Mundial, vale Eh, me he creado un personaje Para jugar el Tour Mundial Y la verdad que mola El Tour Mundial Oh 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 Vale Gol de Dani Arba Sí señor Me encanta el juego Chavales, me encanta Me encanta el juego Mirad Ahí tenéis la Bueno, nos ha salido la repetición entera Ah, bueno, sí Ahora sí ha salido Vale Venga Venga Vamos Y en el Madrid va Benzema Osir Cristiano Ronaldo Y Sergio Ramos Y Casillas, vale Oh Oh Oh, buena Vale Venga, a ver si colamos Un gol con Messi Vaya Sí señor Sí señor Sí señor Si queréis que suba Vídeos del Tour Mundial Vale Es muy difícil Porque Tengo un equipo De mierda Pero bueno Díadmelo en los comentarios Si queréis Ver más de este juego Ya sé que ha habido Pero habrá gente Que le guste Vale Uy Luego ahí también un bull Por decirlo así Eh Es que Eh Tirando flowito Vale ¿Cuáles son los goles? ¿No habéis visto el gol de De Dani Arba? De Messi, perdona Venga Poco De Benzema Vamos Uy Si la llego Empalada Tío Si la llego A pillar Le pego un pepinazo Bueno El juego Lo he dicho Un juegazo Que ahora mismo Eh Bueno Ahora mismo Me lo Tenía muchísimas ganas Y me lo he pillado Vamos Me lo he pillado Recientemente Eh Se ha puesto en medio Tío Messi Vale Venga Ojo Uy 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 Andresito Iniesta Ah Eh Tu mundial Lo que pasa Que vas por Nibales Vale Eh Tu jugador Vas por Nibales Y Mi jugador Por ejemplo Que yo me he creado Eh No puede hacer Tantos regatas Como estos Por eso me he metido aquí Para que veáis Algunos regatas Que otros Vale Pero en el Tu mundial También podemos hacer Cosas de estas Aunque Mi jugador Como una patraña Eh Que fail Tío Jugo Me encanta Tío Me encanta el juego Me he pasado Los Los tres Juegos anteriores El fifa El triuno El dos Y el tres Este debería ser El cuatro Pero no No tuve la oportunidad De probarlo En su día Méralo Eh No tuve Oportunidad De probarlo En su día Y lo he pillado De oferta Y Me lo he pillado No tiene online Porque ya el online Creo que está Uy El cañito Cristiano Messi contra Cristiano No Era Xavi contra Cristiano Venga Bueno Cristiano al suelo Oh No Cristiano se va de todo el mundo A trompicones Tío Vale Darte patadita Ahí Vamos Oh Al palo Tío Buah Bueno Uy 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 Si me llega el salido De Vamos Pues nada Vamos a ganar Chavales Si queréis Ver partidos Del Tour Mundial Eh Deadlo en los comentarios Y subo un partidito Del Tour Mundial O una liga O bueno Una copa O algo Espero que me haya gustado El vídeo De este juego nuevo En el canal Suscribirse Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo a todos Y adiós Gracias Gracias Bien, bien.